El Secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, estableció que no existe un concepto claramente definido de la gratuidad en el sistema educativo y que se debe analizar de manera particular cada caso. El concepto de gratuidad no está claramente definido, no se sabe qué alcances concretos tiene y qué cobertura tiene. Destacó la importancia de las cuotas voluntarias para el correcto funcionamiento de muchas instituciones educativas. Las cuotas que voluntariamente puedan ejercer los alumnos son importantes para que las instituciones funcionen de manera adecuada. Sierra Arias dijo desconocer si algunas otras instituciones de educación media superior o superior decidan tomar la misma medida que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de volver a cobrar cuotas de inscripción. Pero es que eso es caso a caso, no podríamos generalizarlo porque como les digo, cada uno tiene un concepto distinto del alcance de la gratuidad y en cada una de las instituciones tienen acuerdos tomados ya con la anterioridad. No es el primer año que la gratuidad existe ni tampoco es el primer año en que los recursos no alcanzan para coberturar la idea que se tiene de la gratuidad. El funcionario estatal solicitó no generalizar la situación pues cada institución tiene su propia dinámica y formas de alcanzar acuerdos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.